KIA Parks es una iniciativa regional creada por KIA, que busca fomentar comunidades sustentables y sostenibles. Con esta finalidad, se identificaron y seleccionaron parques y espacios comunitarios abandonados o descuidados, con necesidades de reconstrucción en cuatro países de Sudamérica, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú. El principal objetivo es generar conciencia social sobre la protección del medio ambiente, con áreas reconstruidas y reacondicionadas de manera sostenible. En Perú, el proyecto caracterizado por el impacto social, rehabilitó un espacio deportivo dentro de una de las instituciones benéficas más importantes de Lima, El Puericultorio Pérez Araníbar, un programa social de la beneficencia de Lima, que vela por el cuidado de niños, niñas y adolescentes sin soporte familiar desde hace 90 años. Este proyecto provee una vida sana y segura para desarrollar futuras personas que contribuyan a la sociedad, promueve la integración de soluciones sostenibles, inspira experiencias y genera un ambiente de desarrollo físico y social para todos los niños que residen en este hogar. Únete hoy y ayúdanos a preservar nuestra más grande fuente de inspiración. Kia. Movement that inspires.